Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en Aten Capital les canta a las 40 XL, este es un poquito más largo que los micro semanales. Mi nombre es Angélica Cano, soy secretaria de prensa y hoy estoy con la compañera Liliana Obregón, una de las históricas de Aten. Liliana, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, estamos en esta parte del programa, tratamos de contar, presentar también la comisión directiva, que la están conociendo en la comisión directiva Aten Capital y ustedes forman parte con tu compañero Juan Celedón de la comisión directiva Aten Capital en este frente que hemos conformado y en esta unidad que recuperó la seccional capital y que en perspectiva tendríamos que ir por la provincial también, ¿no? ¿Qué te parece? No, no hay duda. Sí, formamos parte, trabajamos juntos, apostamos a que esta seccional y las opositoras tengan la fuerza suficiente para contrarrestar una conducción burocrática que está absolutamente achanchada, por así decirlo, y que nosotros necesitamos mucho y sobre todo en esta época de gran crisis, ¿no? Juan es nuestro compañero, Juan Celedón en la comisión directiva y entendemos que vamos afianzando entre todos una conducción que va dando sus frutos en la masividad, que para mí es fundamental, en la concientización de los compañeros y en un debate interno que no es común en las organizaciones. Esto es para saludarlo y para sumar y todos aquellos que queremos este tipo de sindicato democrático de lucha, sumarnos a la construcción porque necesitamos cambiar la conducción provincial. De hecho, Aten Capital rompe la tendencia a nivel nacional que es de desafiliación, o sea, los sindicatos están cada vez más debilitados y acá la gente cada vez se afilia más, que digo, es una excepción en una situación de precarización laboral, de cambio de condiciones laborales y debilitamiento de los sindicatos. Obviamente las burocracias sindicales de la CGT, de la CTA han hecho su trabajo para que esto pase. Liliana, yo recién decía que Juan está en la comisión directiva, en la Secretaría de Condiciones Laborales y te nombré recién como una histórica, así que quería que, yo sé que la gente te conoce, pero quería que cuentes un poquito, vos sos profe de lengua y literatura, ya me lo has contado en algunos lugares. A los 18 años me recibí de maestra en la Escuela San Martín de acá de Neuquén, que funcionaba en la calle Santiago del Estero, un edificio muy viejo, muy precario. ¿Qué eran las maestras normales? Claro, éramos las que nos recibíamos con el plan de que en quinto año te recibías de maestra normal nacional. Exacto, normal nacional. Así que a los 18 años ya daba clase en la Escuela 101 de Valentina, donde la directora me confundió con una alumna y me mandó a un aula y me tocó tener un séptimo grado, que eran más grandes que yo. Pero teníamos una formación superadora de la que se está teniendo hoy con la baja por parte de los gobiernos de la educación. Estuve unos años como docente y, bueno, estuve en la primer lista opositora de la Unión de Docentes Nacionales, porque habíamos docentes provinciales. ¿Todavía no estaba ni Aten? No. Atenes posteriores. Atenes posteriores. Estábamos los docentes provinciales y los docentes nacionales. Me invitaron a una lista, me dijeron que perdíamos, que seguro, porque yo militaba en la universidad. Y finalmente, al día siguiente, me enteré que había ganado la lista blanca, que con 19 años tenía mi primera experiencia sindical. Me duró poco, vino la dictadura, me rajaron, me dejaron prescindible. Siempre me acuerdo la frase de un compañero militante, muy importante, que me dijo, estás viva. ¿Eso en qué año, Lili? A mí me dejaron prescindible en el año 1976. En noviembre de 1976. O sea, hay nomás del golpe. Hay nomás del golpe de Estado, sí, sí. Tuve seis años difíciles, tenía un hijo entonces. ¿Sin trabajo? Sin trabajo. Ahora tengo dos hijos, pero trabajaba lavando baños en las confiterías del centro de Neuquén, por decir una, Tijuana. Algunos me miraban con afecto, otros me miraban mal, porque se había integrado la idea de que uno si luchaba era un subversivo. Y eso realmente caló en la conciencia de la gente. Y luego trabajé en una casa de turismo y dejé varado una familia en Suecia, por un error mío. Así que me echaron, ya eso no fue político, fue realmente... Se están acordando de vos, se están acordando toda la vida de vos. Cada vez que ven en la tele Liliana Obregón de decir quedamos varados en... Y, digamos, empecé a dar clases particulares. Recién en el año 82, volví a la escuela y cuando se originó el Aten, que fue una experiencia fantástica... Eso ya a finales de la dictadura. Claro. Yo estaba prescindible, fui secretaria de prensa prescindible en la primera comisión. Luego, cuando se pasó por el Ministerio de Trabajo, ya yo estaba trabajando. Pero esa actitud que tuvieron hacia mí me pareció una actitud muy importante y fue muy férrea la lucha en Neuquén siempre. Y ahí, rescato, tomando lo que vos decís, que era una lista donde habían diferentes tendencias. O sea, no era solamente esa lista, ese sector que fundó Aten no era ni trosquista ni mucho menos. O sea, de hecho, creo que éramos minoría. Los sectores mayoritarios eran ligados a la iglesia, era la blanca, ¿no? Sí. Y, bueno, tenían una actitud de este tipo, digamos, en los compañeros. Sí, yo debo rescatar que de Inebarias, el obispo, nos prestó el San José Obrero para que hiciéramos las asambleas. Claro. Sí, había de todos los colores. Luego, cuando se fue dando el proceso electoral del país y demás, se fueron dando las definiciones más claras. Claro. Y desde la llegada de Marta Maffey a Neuquén, se da claramente la división entre los sectores combativos y los sectores conciliadores. Que terminan, todas ellas terminan de dirigentes de la Cetera y se van acomodando los distintos gobiernos, ¿no? Inclusive vienen, en el caso de Marta Maffey, a pedir que levantemos el corte de ruta en el 97, que aceptemos la conciliación obligatoria y, como contracara, funda en Buenos Aires la Carpa Blanca con los ayunantes. Que a mí me parecía terrible, porque hacer ayunar a una persona, cuando teníamos capacidad nacional de lucha, era como decir, las rutas no, solo la escuela, la calle no, y ya vemos todo, digamos, la diferencia que va apareciendo en la Cetera. Claro. Desde, por supuesto, Marisa Sánchez y demás. Ese congreso que cambia el funcionamiento democrático. Es un golpe de Estado ese congreso. Claro. A mí me sacaron con un arma de ese congreso. Lili, vos decís eso porque además que fuiste muchas veces congresal a la Cetera, fuiste secretaria general en Keanidaten, y te estuviste en prensa, eso siempre me contás. Sí, muchísimos años he sido secretaria de prensa. Fui también secretaria de educación de la primer junta ejecutiva de la Cetera. Ah, mirá. Porque había estado en Huerta Grande y nos conocíamos todos. Ese programa de Huerta Grande que ya ni el peronismo lo levanta. No, no, no. Un programa antiimperialista. No, 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 no. Sibia es asesinado mostruosamente ante la posibilidad de un gremio que aún hoy, con muchísimas dificultades, dividido, con gremios alternativos, etc., es un gremio combativo en el país. No han podido sujetar a los docentes, y además los docentes somos los que estamos en contacto con el alumno. Sí, con la comunidad educativa, cada lucha. O sea, Lili, te iba a preguntar, porque ahora estás jubilada y seguís activando y seguís organizando. Nos vimos el otro día en la marcha del primero de mayo, te vi ahí movilizándote con todas las jubiladas y jubilados. Y quizás también es una excepción esto de que los activos y los pasivos siguen movilizados, y vos de qué lugar personal político seguís activando y seguís militando, para que, después te digo, tenemos un audio de un compañero jubilado también, pero para que cerremos con esta idea. Mira, yo soy militante, soy militante desde antes de mi proyecto sindical. Llegué a la universidad a los 18 años, soy hijo de una madre convencional y de un padre militar, y me sumé en ese momento a una lucha que se da por la nacionalización de la Universidad del Comahue, que la hicimos con los obreros de la fruta, juntos. Y estoy absolutamente convencida, todo el mundo sabe que yo soy de izquierda, que soy materialista, que soy marxista, que creo que la lucha cambia las cosas, y que en un capitalismo tan feroz tenemos que arrancar cuestiones, porque si no nos vamos a la casa, nos deprimimos, y esto avanza, pero no es que se quede quieto, es cada vez peor. Entonces, esta cuestión ha sido en mi vida un parámetro muy importante que lo sigue siendo hasta el día de hoy. O sea, uno de la lucha no se jubila, sería esa ley. No, de la lucha uno no se jubila, en todo caso se jubila de la escuela. Y quiero decir que Aten es el único sindicato que por esfuerzo interno tiene un movimiento de jubilados. Que son, yo digo, conservan el programa histórico de Aten. Lili, le contamos a la audiencia que estamos en el programa de Aten Capital, les canta las 40XL. Estamos saliendo también en Custralcó, Plaza Wincol, llega también a Ñelo, algunos lugares por allá también, y también, por supuesto, en la querida Radio Universidad Calf. Vamos a escuchar ahora el audio del compañero Jorge Cacela, que es un compañero también histórico de la oposición, que siempre está militando. Al día de hoy, me decía el otro día, acompaño a los docentes a reclamar al distrito por su salario, es otro que no abandona, así que si te parece, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. En cuanto a las reformas jubilatorias, se reunieron hace unos días, en el marco de la transición del cambio de gobierno, Gutiérrez, el actual gobernador de la provincia, y Figueroa, el gobernador electo. Y entre tantos otros temas que tocaron, volvió a salir el tema de lo insustentable que es para ellos la caja jubilatoria neuquina. Y con el remanido argumento de que nuestra caja previsional es deficitaria, en realidad lo que están haciendo es allanar el camino para reformar nuestras condiciones previsionales, lo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista. Lo que no dicen, ni Gutiérrez, ni Figueroa, ni aquellos que quieren modificar nuestras condiciones jubilatorias, para profundizar de esa manera las políticas de ajuste, es que nuestra caja, la caja del Instituto, no es deficitaria, sino que está desfinanciada, vaciada en forma sistemática, porque durante décadas, cuando prácticamente no había jubilados en la provincia, o había muy pocos, desde el gobierno no hicieron los aportes patronales correspondientes, y que desde siempre, históricamente, el MPN ha utilizado los recursos de la caja previsional del Instituto para lo que necesitase, para bancar campañas electorales, por ejemplo, o para solventar los déficits de otros organismos provinciales. Las variables jubilatorias son cinco. Por un lado, el porcentaje de aportes, que en la actualidad es de un 16,5% de parte de los trabajadores, y de otro tanto, de parte del gobierno. La cantidad de años de aporte, que son 25, la edad jubilatoria, que en el caso de los docentes es de 52 años para las mujeres y de 55 para los hombres. La forma de calcular el haber inicial. Los docentes neuquinos nos jubilamos con el 80% del promedio de los mejores tres años, salarialmente hablando, de los últimos cinco trabajados. y la movilidad. En la actualidad, los docentes de la provincia cobramos exactamente los mismos porcentajes de aumento que cobran los compañeros y compañeras activos y los cobramos en forma casi simultánea. Bueno, todas estas condiciones jubilatorias nos resultan favorables, no han sido gratuitas, sino que las hemos conquistado a lo largo de los años y por medio de la lucha, y no podemos permitir, bajo ningún punto de vista, que se reformen o que se modifiquen. Bueno, acabamos de escuchar al compañero Jorge Casella y, Lili, queríamos dedicar este bloque particularmente a la jubilación. Sabemos que estamos en un contexto de reformas jubilatorias en el mundo. Hay una lucha enorme en Francia, maravillosa, porque la gente dice, no, pero solamente acá hay despiola y en Francia están haciendo piquetes ya hasta con ladrillos. Además, está la clase obrera movilizada contra la reforma jubilatoria y en Neuquén nos jubilamos. Quería que cuentes un poquito cómo es la condición actual de Aten, de los trabajadores de la educación, incluso distinto que Río Negro. Y también si podés contar por qué es distinto al resto del país y cuál es la lucha que tenemos por delante. Todos y todas nos vamos a jubilar, pero ahora estamos en un momento clave que tiene que ver, digamos, con las presiones que ejerce el Fondo Monetario Internacional en materia de las últimas declaraciones fueron, bueno, tienen que ajustar acá a lo que ellos llaman caja deficitaria o las cajas que dan pérdida, digamos. Mira, a mí me preocupa muchísimo, igual que a muchísimos, el tema jubilatorio. Sabemos que es nuestro sostén de vida. Vivimos de eso. Y hay lugares donde la jubilación es impresentable. No pueden pagar alquiler, tienen que seguir viviendo con sus hijos si se puede, pero además, en el caso este, el Fondo Monetario es lo más grave. Pero lo más grave para nosotros, neuquinos, es la conversación que han tenido Gutiérrez y Figueroa, que han dicho que es insustentable. Y nosotros decimos que no es insustentable. Porque nosotros acá las mujeres nos jubilamos a los 52 y los varones a qué edad? A los 55. Y además, con un 80% móvil. Con un 80% móvil. Que en el resto del país, ¿en cuánto están? No, en el 60. O sea... Y con la edad de 60-65. Y nosotros entendemos que se puede. Si se puede hacer una fiesta de la confluencia de 20 millones de personas, o se puede mantener las empresas petroleras, y se puede dar lo que se da a los que más tienen, se puede sostener la jubilación. Es más, nosotros decimos que es mentira, que con activos y pasivos vamos a hacer un petitorio exigiendo una auditoría contable externa que nos muestre los números. Cuando yo estuve de consejera por los jubilados, lo logramos. Y se notaron cómo cambiaban de una caja a otra el dinero. Claro, es cuando vos decís de una caja a otra, ¿a qué te referís? ¿Usan la plata de la jubilación para otra cosa? Sí. Y ahora estamos con problemas muy serios de obra social también. Pero queremos saber los números. Si entre todos nos empujamos, nos movilizamos, y los activos se van a jubilar. Yo me jubilé. Y lo mismo peligra mi porcentaje. Pero el activo peligra su edad y su porcentaje. Y en el mundo somos descartables. Acá en Neuquén le vamos a dar pelea. Que lo sepan. Que le vamos a dar pelea como se la dimos durante todos los años de Atene. ¿Y qué quiere el gobierno? Porque hay como tres patas de lo que ustedes me han explicado. A ver si lo entendís bien. Por un lado es la edad, por otro lado es el porcentaje que uno cobra, y por otro lado es los aportes que hacen. Esas son como las tres formas de aplicar lo que ellos llaman... ¿Cómo le llaman? ¿Le tiene un eufemismo que es a la reforma jubilatoria? ¿Te acordás? No. La armonización, ahí me acordé. Le ponen una palabra, viste, que suena muy linda, lo de armonizar las cajas. Pero en realidad lo que quieren es aplicar la reforma jubilatoria. Esas serían como las tres patas de las cosas que tenemos que pelear. Aportes, edad y el porcentaje, el 80%. Sí. Nosotros, y yo digo que somos muchos, y en particular a mí me ha tocado dirigir y estar de consejera inclusive, se puede, si nosotros empiezamos como otros gremios o sus burocracias, a decir, y bueno, pero te conviene, eso es muy joven para jubilarte, y después a los 60 estás de rodillas adentro de un aula con una calidad baja de educación, se puede sostener la jubilación que tenemos y la vamos a sostener. Si no lo tenemos en claro, no nos vamos a mover. Lili, y una pregunta, esto está en el estatuto, porque hay una relación entre estatuto y convenio colectivo, viste que hay un sector que está impulsando el cambio del estatuto del docente por un convenio colectivo, y justamente nuestras condiciones jubilatorias están comprendidas en el estatuto del docente. Están comprendidas en el estatuto del docente, en el artículo 38 de la Constitución y en la ley 611. Bien, bien. Por eso nosotros no hicimos ninguna reforma de la ley 611. A esa hora, si no salen las cabezas de los distintos trabajadores, van a salir los trabajadores, porque lo hicimos la última vez y los consejeros que están fueron electos bajo la consigna no a la reforma de la ley 611. Ahí nos vamos a ver la cara. Y entonces realmente fuerza, decisión y lucha. Y esta, cuando vos hablás de la reforma jubilatoria, implica también al resto de los estatales. Otra vez hemos hecho unidad con otros sectores estatales, no solamente con docentes, en relación a la defensa de la caja, porque por ahí para las compañeras más jóvenes que escuchan, esto ya pasó en el resto del país en los 90. Sí, y cuando nosotros paramos la ley federal. Les cambiaron las condiciones jubilatorias, sí, y se jubilan, como decís vos, con mucha más edad. Incluso me contaba una compañera jubilada de Río Negro que tuvo que pagar cuando se jubiló, porque según el gobierno le debía y le faltaba una parte del aporte. ¿Esto es así? Sí, en el ANSEM, ni hablar. Exactamente, por el ANSEM, cuando vos te jubilás, tenés que... Hacés una moratoria. Una moratoria. Y te pagás vos mismo la jubilación durante años para que alcance lo que debieras haber aportado. Sí, a esta compañera le hicieron pagar 300.000 pesos y tuvo que pagarlo en cuotas para que alcance lo que supuestamente faltaba del aporte. Entonces, Lili, ¿querés cerrar, digamos, contándonos que se viene una reunión el jueves, que es una reunión de jubilados y jubiladas que están convocando a Canate en Capital? ¿Querés hacer la convocatoria? Sí, primero quiero decirte que todos los estatales hemos sido incluidos en la ley 611. Cuando llegamos al instituto había 5.000 que se jubilaban con el 80% móvil. Cuando salimos nosotros, 22.000 se pasaron a jubilarse y no hace tantos años atrás. Sí, el jueves los esperamos a las 10 de la mañana, la reunión es abierta. A todos los jubilados y jubiladas que quieran venir. A todos los jubilados que quieran venir y activos que quieran venir. Bien. Que quieran a lo mejor en ese momento lo tengan libre o no y se acercan para escuchar más datos para ver cómo preparamos esto de abrir los libros del instituto y de reorganizarnos lo posible con todos los sindicatos para impedir esto, que ya se pusieron de acuerdo los que aparentemente eran adversarios. Bien. Así que vamos a tener que romper ese pacto por la reforma jubilatoria y en defensa de nuestras condiciones. Bueno, muchas gracias Lili. Seguramente haremos más cosas por la campaña y a ver los activos, los jubilados todos, los compañeros docentes y los estatales a defender las condiciones jubilatorias que son condiciones de vida. Cuando nos jubilamos a los 52 años nos queda mucho hilo en el carretel. Y además a esa edad, digamos, cuando corre la edad jubilatoria, surgen las enfermedades típicas de la tercera edad. Claro. Nos duramos para siempre. Al que no le duele el ciático tiene otro problema más serio. O sea, que no es un capricho. El capricho de ellos es el rezagar totalmente a los jubilados en el mundo entero y apropiarse del dinero que los jubilados aportan. Bueno, muchas gracias Lili. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.